Disclaimer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Dónde más? Ya saben dónde encontrarlo Dónde se ubica Y hace la Juno Pero, pues el día de hoy Tenemos a nuestro nuevo integrante Integrante, dinos tu nombre Tus años ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Soy Edson Joel Eres Maguilar ¿Tus años? 35 ¿35? Ah, ok, bro Pues empezamos con esto Así que ¿Estás listo? ¿Muy listo? ¡Listo! Vamos a encontrar con un corte A ver A la sencilla Estilo Malvin ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Dime, no me digas Dime, no me digas Dime, no me digas Dime 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 Espérate, espérate Yo le quiero cortar el pelo ahorita, güey Ya sé No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Ay, yo no te pude Te hubieras quitado la camisa, Edson ¿Tacuachón? ¿Tacuachón? Edson Ay, no, ya me le importó Edson ¿Qué? Te hubieras quitado la camisa, güey No, 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 no Quítate nada Déjaselo como trashes, güey A ver Así de culero Espérate, es que no Espérame No me quieras, güey Quítate la camisa, güey Vamos Estamos acá más reales Profesionales, güey Acá Acá Aquí a Dabamatón también te cortamos el cabello a Dabamatón ¡Mira! Guachense, ahí está su nuevo corte De Matthew ¿Qué pasó? A ver Va, va, va Le toca a Malvin, ya, ya, ya te he dicho Pues taco a Checo No Así no, güey Así Te alteraste, no manches, ¿qué te pasa? ¿Qué, por qué conmigo? No, güey, no, güey ¿Qué tal así? Espérate Dicho, Juan, así no se corta el pelo, güey No Dicho A la verga A la verga A la verga Esta es tu cara Esta sería la más bien Así como Benito Juárez, güey Ah, no mames, no A la verga, güey Estás bien culero, güey Oye, no, güey Volta a la cámara A ver, güey Alza la cara, güey Alza, güey Alza la cara Alza la cara Parece trasher, de hecho Güey Güey, quieres chillar, ¿verdad? No Se te nota que quieres llorar, güey No quiero llorar Marica Marica quién Marica tú No mames No mames, Daniel Y Edson Ya valió verga Así que Que está saliendo de la medson, pa En un plato Trilin No mames, te cortaste la ceja, güey Chiga, tío A ver, a ver, a ver No mames, Edson Esas y ya te van a cagar No mames, Edson Güey, qué pedo, güey Güey, no tienes queja No, sí, te digo No, güey No, 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 no No, 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 no No tienes ceja No tienes ceja No tienes ceja Güey, no tienes ceja No, no tienes ceja Ah, ya vio que si tienes ceja Sí, ¿verdad? Y bueno, chicos Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Ya, otra vez Y bueno, chicos Y bueno, chicos Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Ya soy parte del club Amigos, pues ahorita vamos a grabar la reacción de su mamá entonces pues vamos a ver vamos a ver y pues la verdad te la arreglaste estuvo chido y bueno amigos pues ya saben recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les guste nuestros videos y dejar su buen like y seguirlo a él ahí en su instagram en su facebook para que vean y lo sigan y vemos a la próxima recuerden suscribirse y pues ahora si bye